Hoy vamos a estudiar los músculos. En primer lugar vamos a ver qué es la musculatura. La musculatura es el conjunto de músculos del cuerpo y se encarga del movimiento. Veamos las partes de la musculatura. La musculatura se divide en tres partes. Primero los músculos de la cabeza. En la cabeza encontramos el frontal, el parietal, los orbiculares de los ojos, los orbiculares de la boca y el masetero. También tenemos los músculos del tronco. En el tronco encontramos el trapecio, el esternocleidomastoideo, el pectoral, los músculos del abdomen y en la espalda el dorsal. Los músculos de las extremidades. Tenemos las extremidades superiores o brazos, donde se encuentran el deltoides, el bíceps y el tríceps brachial. Los músculos de las extremidades inferiores o piernas, el glúteo, el cuádriceps y el gemelo. Hay otros músculos más en el cuerpo, como son los músculos de los órganos internos. Por ejemplo, el corazón. El corazón es un músculo que impulsa la sangre por todo el cuerpo. También tenemos los músculos del estómago, que realizan la digestión de los alimentos. Ahora veamos qué tipos de músculos hay. Hay dos tipos de músculos. Primero tenemos los músculos voluntarios, como los del bíceps, que se mueven cuando queremos mover el brazo. También tenemos los músculos involuntarios, como el intestino, que se mueve continuamente cuando está realizando la digestión. Veamos ahora cómo funcionan los músculos. Los músculos se contraen y se relajan según la función que realizan. La posición de relajación es la más normal y entonces los músculos están en su posición normal, que es la de estirados. Cuando un músculo se contrae, se reduce de tamaño y aumenta su grosor. Los músculos desméentes son lungsos... Maminanhe en el DE,